Acabas de sacar la CDL pero se te hace bien difícil encontrar trabajo Yo te voy a decir que debes de hacer desde antes de poder tener esa CDL en mano Y que deberías hacer ya que la tienes y no puedes conseguir ningún tipo de trabajo Así que si tu quieres saber esto y mucho más tienes que seguir viendo este video Diablo ya se ve como bien anuncio de televisión o de un programa jadeal o algo así Ay como me he dañado Dímelo mi gente de YouTube espero que se encuentren bien en el momento de estar viendo este video Bueno mucha gente me está preguntando Ey J acabo de sacar la CDL pero está bien imposible conseguir trabajo Nadie me quiere dar trabajo y la excusa que siempre me dan es que el seguro no me va a cubrir Porque no tengo experiencia Y si mi gente eso es así A la vez que saques la CDL y eres nuevo muchas compañías no van a querer contratarte como chofer Porque no tienes la experiencia porque ninguna compañía de seguro te va a cubrir a ti Por cuestión de algún daño que puedas hacer algún accidente que puedas tener Porque según el seguro pues no sabes como quizás evitar más un accidente que una persona que lleve más tiempo en la cajetera Pues eso según ellos Ya ustedes saben porque hay gente que pueden llevar 20 o toda su vida guiando camiones Y son propensos a tener un accidente igual que alguien que acabe de sacar la CDL Bueno lo primero que yo te quiero decir a ti es que si ahora mismo tú estás pensando O estás en trámites de sacar la CDL Todavía no la has sacado Por favor Por favor Traten de tener un plan antes de sacar esa CDL No saquen la CDL simplemente por tener la licencia y nada más Si tú estás pensando en conducir un camión, ser camionero y por eso estás sacando la CDL Trata de tener un plan antes de que tengas esa CDL en la mano Que sepas para dónde vas a ir, dónde vas a trabajar o dónde vas a buscar trabajo Mucha gente saca la CDL y después que tienen la CDL en mano entonces es que comienzan a buscar trabajo Y se les hace difícil porque no saben dónde buscar, cómo buscar Yo te voy a enseñar dónde deberías buscar y qué es lo que deberías buscar siendo nuevo Pero probablemente no te va a gustar lo que te voy a decir Así que lo mejor que tú deberías hacer es Antes de que saques esa CDL Ten un plan Por lo menos estar 50% seguro de qué es lo que tú vas a hacer con esa CDL Si vas a trabajar como camionero o si no vas a trabajar como camionero y no te importa Pues si ese es tu plan, está bien Pero si tu plan es tener un trabajo como camionero Deberías por lo menos tener la idea de dónde vas a trabajar Antes de que tengas esa CDL en la mano También deberías pensar cuáles son tus planes Si tienes planes a corto plazo o a largo plazo Qué piensas hacer después que tengas esa CDL Qué tú piensas hacer después que te hagas camionero Si piensas guiar por 1 o 2 años Pues mira, haz este plan Si piensas estar 5 o 10 años Ten este plan Pero bien importante Siempre tengan un plan Como decía uno que trató de ser gobernante en Puerto Rico Plan, 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 plan Bien importante Antes de que saques la CDL O ya cuando tengas tu CDL en mano Lo primero que tú deberías pensar No es en el dinero Sino en la experiencia que tú debes de tener Para que después de cierto tiempo Puedas entonces tener un buen trabajo Porque mucha gente piensa Lo he dicho en muchos de mis videos Que sacar la CDL es como tener dinero rápidamente Y no debería ser así Bueno, estaría nítido que fuera así Claro está Pero lo más importante es Que cuando tú tengas esa CDL No trates de acomodarte En el trabajo perfecto Porque no va a ser fácil Mucha gente me escribe y me dicen No consigo trabajo Y yo, ¿cómo va a ser que no consigas trabajo? Si lo más que hay es trabajo para novatos Tú sacas la CDL Y lo más que hay ahora mismo en Estados Unidos Es trabajo para ti Aunque tú no lo creas Ahora mismo tú puedes estar Busca y busca Busca y busca Y no encuentras ningún tipo de trabajo Pero probablemente estás buscando En el lugar equivocado ¿Y a qué me refiero? Y es que estás buscando quizás Un trabajo local Algo regional Algo cómodo De lunes a viernes Fines de semana libre Las tardes libres Dormir en casa todos los días Y no vas a conseguir nada ¿Por qué? Porque no tienes experiencia Así que primero adquiere la experiencia Ten en mente Que cuando vayas a sacar la CDL Primero tienes que sacrificarte Lo más sencillo Lo más fácil es Conseguirte una compañía Donde te puedan dar Un buen entrenamiento Sea over the row Sea que estés un mes Fuera de tu casa Pero es mejor Que lo hagas así Desde un principio Cosa de que cuando Ya tú adquieras Por lo menos Mínimo Seis meses de experiencia O lo mejor sería Un año Pero cuando ya tengas Ese tipo de experiencia Entonces Buscas Donde estabas buscando Desde un principio Y tú vas a ver Que se te va a ser Super mucho Más fácil Conseguir ese trabajo Que tanto querías Acabando de sacar La CDL Créeme mi gente Es así Yo lo viví Yo con seis meses De experiencia Conseguí Si un trabajo local Pero me tuve que Joder De verdad Si hubiese tenido Un año de experiencia Probablemente Hubiese tenido Un trabajo Mucho más cómodo De lo que tuve Claro Ya yo tengo Mis cuatro años De experiencia Pudiera irme local Pero Como esa no es mi mentalidad Ese no es mi plan Por eso es que les dije Tienen que tener un plan Por lo menos A corto plazo Y a largo plazo Por eso me he mantenido Over the road Y claro está También se debe A el tipo de trabajo Que estoy haciendo Porque créanme Mi gente Este es el trabajo Más fácil Que hay Siendo over the road Por eso mismo Estoy haciendo Lo que estoy haciendo Y más Porque este trabajo Me permite a mí Llegar a mi casa Las veces que yo quiera En el mes Y puedo estar en mi casa El tiempo que yo quiera Muchas de estas compañías Cuando tu estás comenzando Probablemente te vayan A dar un solo día Por cada semana Que estés fuera Y a veces te limitan Los días De estar en tu casa Pero Es un sacrificio Que hay que tomar Desde un principio Ahora te voy a decir A ti De tres lugares O tres websites Donde Te pueda ayudar A ti a conseguir Un trabajo Después que saque Esa CDL El primer website El que todo el mundo Usa El más fácil Es Google Mi gente Ustedes simplemente En Google Ponen CDL company With training O CDL company With no experience Y te va a salir Una lista completa De todas las compañías Aquí en Estados Unidos Que te puedan coger Sin ningún tipo De experiencia Acabando de salir De la escuela Incluso hay Compañías Que te cogen Sin tener la CDL Porque hasta te pueden Dar las clases A ti Te pueden hacer Un contrato Desde antes De que tengas Esa CDL Porque de esa manera Lo hice yo Ya yo estaba contratado Por Steven Transport Y ni tan siquiera Yo sabía Lo que era tener Una CDL en la mano Así que ya ustedes Saben mi gente Esa es una buena opción Google En Google Vas a encontrar todo Bueno Que uno no encuentra En Google Si no es por Google Es por YouTube Pero por YouTube No vas a poder conseguir Trabajo Así que Google La segunda Indeed.com Eso es Un Job Search Engine Una maquinaria O no sé Cómo se diga eso En español Pero por Indeed Tú puedes conseguir También trabajo Escribes a sí mismo CDL O pues escribes Es más específico Para que sea más específico Escribe Class A Truck Driver No Experience Para que ustedes vean Toda la lista De trabajo Cerca de tu casa Porque lo bueno De Indeed Es que puedes poner En el location En la localización Que esté cerca De tu casa 100 millas 150 millas 50 millas 25 millas De distancia De tu hogar Y así tú puedes saber Qué compañías Te puedan dar trabajo Sin ningún tipo De experiencia Estén cerca De tu hogar La tercera opción Es la menos Que la gente usa Pero yo La recomiendo Porque Ahí tú haces Un perfil tuyo Puedes poner Tu resume Puedes hacer todo Y cada vez Que tú vayas A buscar trabajo Eso ya está hecho Y tú simplemente Le das un clic Y solicitaste Trabajo En muchas compañías ¿De qué estoy hablando? De Driver Pulse Eso es una aplicación Que tú puedes bajar En tu teléfono Se llama así mismo Driver Pulse Tú haces tu perfil Y ahí también puedes buscar Trabajo Un poquito más difícil Conseguir trabajo Sin experiencia Ahí Porque muchas De las compañías Que están ahí Requieren experiencia Pero si hay Compañías Que te puedan Coger Sin experiencia Y es una herramienta Sumamente buena Para cuando después Tengas más experiencia Poder conseguir trabajo Así que ya sabes Mi gente Si acabas de sacar Tu CDL O si vas a sacar Tu CDL Lo más importante Tenga un plan Antes de sacar La CDL Tienes que por lo menos Tenerla en mente Para que no tengas Estrés alguno Después que saques La CDL De donde vas a trabajar Ten en mente Ten un plan Sepas donde Y cuando Y como Y que es lo que vas a hacer Después que tengas Esa CDL Es lo mejor La mejor sensación Del mundo Saber que estás haciendo Controlar Lo que estás haciendo No hagas las cosas Como si fueras Un gato sin bigote Sin rumbo Sin dirección Sin saber para donde ir Claro está Lo más importante Es eso De que tú quieras Sacar tu CDL Pero a la vez Que tengas esa CDL Que por lo menos Sepas para donde Vas a ir Así que Espero que este video Te haya gustado Y si estás sacando La CDL Bien importante esto Mi gente Si estás sacando La CDL ahora Para este mes O para el mes que viene Ya tú sabes Que tú vas a tener Tu CDL Es bien Pero bien importante Que tú te comuniques Conmigo Así sea por Whatsapp O sea por Instagram Yo estoy llevando a cabo Un sorteo mensual El sorteo Del novato del mes Y que estoy sorteando Estoy sorteando Phone mounts Y estoy sorteando Headset Cada mes Cambia Depende de Que es lo que Tenga disponible En modo de celebración Por tú haber sacado Tu CDL Quiero tener el placer De poder ayudarte Con tu primer artículo De camionero Y es por eso Que quiero que ustedes Se comuniquen Conmigo Es un sorteo Cualquiera puede ganar Podría ser tú Puede ser otra persona Quien sea Pero en modo de celebración Por haber sacado Tu CDL Y haber entrado Al mundo De los camioneros Pues tienes la oportunidad De poder irte ganar Tu primer artículo De camionero Con AJ Trucker O por AJ Trucker Así que Bien nítido Y si no ganas Como quieras Yo tengo los links Abajo En la descripción De esos artículos Para que te salgan Más económico Porque en los truckers Ustedes saben Que eso sale Mucho más caro Pero nada Mi gente Espero que te haya gustado Este video Si sabes de alguien Que va a sacar La CDL Comparte este video Con esa persona Para que sepas Que es lo que deben de hacer Para cuando saquen Esa CDL Pues mira Se vayan rapidito A guiar camiones Si es tu pareja O no Y tú no quieres Que ella esté en la casa Mira mira Sacaste la CDL Que bueno Pues mañana te vas a trabajar Viene Dale por ir para abajo Ya ustedes saben Mi gente Suscríbete Si no lo has hecho Dale like Comparte Y nos vemos En el próximo video ¡Gracias!